Miren, anoche, digo ayer, sacaron a Karim, el príncipe Karim, Karim quien aparte de ser hijo de papi mami, de ser popi, también ha querido ser candidato y político, mejor dicho. Y ha querido llegar a ser, incluso ha hecho campaña como candidato presidencial, unos inventos de él, Karim que es un personaje pintoresco de la sociedad dominicana. Pero, no sé quién está filtrando, quién está filtrando, quiénes pueden y quiénes no pueden estar en el movimiento Somos Pueblo o en el movimiento de las camisas negras o el movimiento de protesta que se está dando principalmente en la Plaza de la Cultura frente a la Junta Central Electoral en la ciudad de Santo Domingo. No sé quién está filtrando, porque vimos que sacaron a Karim, vimos que abucharon de mala forma a los artistas Don Miguelo, el lápiz consciente y al influencer Santiago Matías. Entonces, hay que ver quién está filtrando esas, quién puede y quién no puede estar en ese movimiento. Sería bueno que identificar, porque ellos asumen que estas personas van con una doble moral, de que primero la critican o han criticado en su momento el movimiento y luego quieren unirse. Y, supuestamente, por eso es que lo están sacando. A propósito de Somos Pueblo o el movimiento de las camisetas negras o el movimiento por la democracia, nuestro artista Juan Luis Guerra ha estado bien activo. Ha estado subiendo mensajes sobre la patria, la bandera. Pero, en el día de ayer, Juan Luis Guerra colgó un video donde él mismo invita y se dice, se dice, no está confirmado por los representantes del artista Juan Luis Guerra, de que él mañana vaya a presentarse en la Plaza de la Bandera. Pero sí vamos a escuchar este mensaje que él le envía a todos los dominicanos y dominicanas a través de su cuenta de Instagram. Que Dios bendiga la República Dominicana. Yo, ratifico, él dice que estará presente. Lo que quiero recalcarle es que él estará, pero no va a cantar, o sea, no se va a presentar con su grupo 440. Pero sí, él invita y dice que va a estar presente. Esto influye en muchos dominicanos y dominicanas. Escuchaba yo a una joven que se motivó a ir por la artista Melimel. Melimel es una joven amiga, personal de nosotros, de género urbano, que ha estado bien activa. Pero ella ha tomado una actitud diferente de otros, que ella se cubre el rostro con un pañuelo, un asunto. Y está recogiendo basura, está dando agua. O sea, está haciendo un trabajo y trata de ocultar su imagen para que no vea la artista, sino vea a la dominicana que está allí poniendo su granito de arena. Lo que sí es cierto es que este movimiento, Somos Pueblo, o de las camisetas negras, o Movimiento por la Democracia, o por lo que usted quiera llamar, es un movimiento que está mezclado entre una clase de jóvenes que verdaderamente están allí porque quieren una república dominicana diferente y otros jóvenes que pertenecen a algunos partidos y están aprovechando para eso. Entonces, aparte de, y con esto vamos ahí al corte, que hay que tomar en cuenta que aquí hay muchos venezolanos y en ese movimiento, yo he visto muchos venezolanos, los venezolanos ya tienen experiencia de este tipo de actividades. Venezolanos que, de una forma u otra, tuvieron que salir de su país, Venezuela, por la situación que está ocurriendo allá y que ahora están aquí en la República Dominicana. Y hay muchos venezolanos que están asesorando a dominicanos. Y eso es bueno porque hasta ahora el movimiento ha sido cívico, educado, incluso muchos medios no hemos hecho eco de que terminando la actividad todo queda limpio. Ahora, ¿qué me preocupa? Que todavía no se vislumbra un acuerdo entre partidos, sociedad, empresario y Junta Central Electoral sobre las elecciones de este próximo mes de marzo. O sea, todavía no se sabe cuál es el acuerdo que van a firmar el Pacto por la Paz, cuáles son las reglas de juego. O sea, no hay nada concreto. Y yo creo que los partidos y los líderes políticos, en vez de estar en otra cosa, los que deberían de estar en hacerle un llamado, por ejemplo, el mismo Consejo Nacional de Empresas Privadas, el CONEP, ha estado bien activo, Participación Ciudadana, la Coalición Democracia por la Generación Nacional y la Coalición por la Defensa de la Corrupción, han estado activos. Y yo creo que se debería de llamar a estas entidades, entre otras, como la Iglesia, como la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica. Recordemos que hay otras iglesias también muy activas y que mueven una gran cantidad de dominicanos y dominicanas y principalmente de jóvenes. Entonces, yo entiendo que todas estas entidades que hemos mencionado deberían de reunirse y poner las cosas claras. Porque hasta ahora, no sé si durante el transcurso de la mañana, no se ha dicho qué sucedió. Solamente vemos un partido o un candidato o un político, uno acusando a otro. Uno acusan al partido de gobierno, el partido de gobierno acusa a los partidos de oposición, la Junta dice una cosa. Entonces, mientras los dominicanos estamos en el limpo. Y esto puede ser un poquito peligroso porque no podemos ir a unas elecciones sin que las cosas estén garantizadas. Pero garantizadas por los partidos de una forma real. De una forma real. Porque la suspensión de las elecciones, hasta donde tenemos entendido, fue un acuerdo entre todos los partidos. Y luego que se suspendieron. Entonces, vino la debacle. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo porque eso es lo que está exigiendo la sociedad dominicana, la juventud dominicana. Que nos den una explicación qué fue lo que sucedió. Porque yo no entiendo por qué tanto alboroto para investigar algo que no debe ser tan difícil. Porque el problema... Esto es algo que uno dice, vas acá. Si el sábado el presidente de la Junta informa y dice que hay problemas y que van a arreglar. Por ahí ya está fácilmente saber qué es lo que estaba pasando desde ahí. Si era un sabotaje, si era un fraude que había montado, lo que fuera. Porque al final, ese desperfecto que había el sábado, que supuestamente todos los partidos, incluyendo la OEA y otros organismos de observación internacional, estaban al tanto de que había un problema con la data de los partidos que no subían completamente. Desde ahí se tenía que comenzar a saber qué era lo que estaba sucediendo. Pero bien, vamos a esperar que se haga ese pacto. Que nos den a conocer a los dominicanos. Que no nos tengan a nosotros como que se hizo esto y miren, esto es lo que va. Por lo menos haga un consenso con la sociedad civil, con los empresarios. Y con los movimientos, con la iglesia, con todo. Que haga una representación significativa del pueblo dominicano.